El Mamadoriano temporada 2 Reseña elegida por los mecenas de Patreon Ya saben eso que andan diciendo de que el mandaloriano salvo a Star Wars Y que el rumbo que debería seguir la franquicia a partir de este momento Sería el que está siguiendo de Mandalorian Tienen toda la razón Estamos en el año que sigue al año más raro que hemos tenido en mucho tiempo La pandemia nos obligó a meternos en nuestras casas Y muchos de los cines están a punto de quebrar Por lo menos aquí en México, las dos cadenas principales Y es que realmente el cine en este momento no está dejando dinero Y la misma Disney lo sabe Pero afortunadamente para ellos Como dice Doom Disney no ocupa dinero, ya tiene suficiente Pues bueno, ellos tienen Disney Plus Así como si proféticamente supieran que necesitaban una plataforma de streaming Para este accidentado 2020 Donde el cine sirve la chucha Y donde la televisión regresaría a ser el medio principal Para presentar historias que llegaran al gran público masivo Como nos está demostrando con Wandavision Que francamente si está muy interesante Y con el Mandaloriano en su segunda temporada Que finalizó hace no mucho Aún en el mismo 2020 El Mandaloriano segunda temporada continúa exactamente No exactamente después Poquito después del final de la primera temporada Donde Mando y el bebé, el niño Del cual después descubrimos que su nombre es Grogu Al fin podemos darle un nombre Y no estarle llamando putas bebés Yoda Como bien le dijo la forjadora Sí, la forjadora La líder de su clan de Mandalorianos Antes de quedarse ahí a pelear con unos pendejos esos Que obviamente, estoy seguro no la mataron Porque pues era chingona Está en busca de los Jedi Para llevar a Grogu con ellos Y que esté con su gente Ya que la idea que tienen es que los Jedi Eran una especie de hechiceros Y que son más bien como una raza Y no como algo que cualquier persona Sensitiva a la fuerza puede dejar hacer Así va teniendo aventuras western Como en la temporada anterior Donde pues inevitablemente se da cuenta Que el mob Gideon sigue vivo Y está aún detrás del niño Estas aventuras nos llevan a profundizar Un poquito más sobre lo que era su clan Mandaloriano Al traer de vuelta a Bo-Katan Directamente de... ¿A dónde salió? ¿Fue en Rebels? ¿O fue en Clone Wars? Creo que fue en Rebels Sí, 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 fue en Rebels Y de cómo no es que el credo del Mandaloriano Y el cómo vivían los Mandalorianos No es que choque directamente con lo visto antes Sobre los Mandalorianos Sino que más bien Mando vivía en un clan aislado Con sus propias maneras de seguir el credo del Mandalor Eventualmente Mando se encuentra con Ahsoka Tano Que siempre es un gusto saber que sigue viva Y presentando también a otro viejo conocido Que la verdad no me esperaba Boba Fett Quien tomó un papel más prominente Hacia el final de esta temporada Ya que de hecho De hecho En la primera escena post-créditos De todo Star Wars El cual está en una serie No en una película Se nos muestra que Va a tener su propia serie de televisión Que llevará por nombre El libro de Boba Fett Además hay otra revelación Hacia el final Que no sé Si mencionarla Porque si la considero Un spoiler mayor Así que Que detalle Dejémoslo en que El tono western Se mantiene La acción La dirección El balance Entre un poquito de humor Y El tono como más serio Y enfocado Se mantiene La temporada 2 Del Mandalorian Es Como la temporada 1 Pero mejor Así que Es altamente recomendable Y sigue siendo De mis cosas favoritas Que se han hecho con Star Wars En mucho tiempo Aunque me gustó Bastante El Rowan Que no la había visto Pero cuando hice La reseña De Mandalorian No te acuerdo Uno Así que Tal vez después Reseño Soy el Dr. Rabanne Gusto Por lo que quiera Si es el Dr. Dino No te acuerdo Suhead Si es el Dr. Dino Salve Si es el Dr. Dino